Y en este día que hemos tenido de todas las nacionalidades, Uruguay es tu turno. Te queda nada más Italia de este lado, pero acuérdate que puedes robar, o por lo menos intentar México y Estados Unidos. Uruguay, cuéntame, ¿a ti cómo te gustan los hombres? Pues, Penelope, me encanta que sea cómico. Ay, los zapatos rojos. No, pero es otro, ¿no? Me encanta que sea divertido. Que tenga un poco de paciencia, ¿no? Uy, este dijo que no tenía paciencia. Pero dije un poco, ¿no? Puedo trabajar. Puedo trabajar en eso. Ya se le empieza a notar la desesperación ya del momento. ¿Te gustó alguno de los tres? ¿Sí o no? No. No, mentira, mentira, mentira. Claro que sí. ¿Quieres tratar de robar México, Estados Unidos o Italia? Ay, muy lindos los dos, pero... Señor italiano. ¡Ah! Espérense. Espérense, a ver, enterézate. Ay, ya te iba a caer el banquito. Por tantito. Está bien, no inútil, no lo necesitamos. Se me lo saco. Ok. Escorpión. Por primera vez te han escogido. Este día, Italia. Todavía queda Virgo. Tú sabes si te arriesgas a ver si ella te escoge. No sabemos. Ese es el futuro. Quizás a lo mejor tal vez puede ser. Aquí es presente. Chess, Chess quiere conmigo. Así que tú decides. ¿Es Pisces tu corazón? Sí. ¡Ah! ¡Ya, ya, suerte, suerte a la niña! ¡Ya, ya, 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 ya! Váyanse a sentar. Venezuela, no sufras, comadre. Es que nada más mirando esto puedo sufrir todo el tiempo. Los tres ni uno me dejaron. Espérate, espérate. Esta es la buena noticia. ¡Fuelta! ¡Fuelta! – Música! ¡Fuelta! 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 Música! ¡Fuelta! que en este programa se vale robar. Antes de que me diga si vas a irte de ladrona a la guerra, robarte uno de estos niños, primero dime qué buscas tú como buena venezolana en un hombre. Buena venezolana. Mucho carácter. No sé, todos tan bellos. Me encanta una persona que sea cariñosa, que sea divertida y muy carismática. ¿Tú has jugado a béisbol alguna vez? Sí, claro. ¿Has escuchado de doble play? ¿Puedo hacer doble play? ¿Double play? ¿Uno? Uno nada más. Nada de sanguichitos. ¿Uno? Uno, uno, uno. De hecho, yo hasta te iba a preguntar si querías uno o ninguno, pero ya veo que tú sí quieres, si quieres bastantes. Nada más para saber, ¿entre cuáles dos estás indecisa? ¿Cuáles son los dos que te gustaron? Gringolandia, olvídate. Ok, no. Ah, ok. Gringolandia, olvídalo. Ok, entonces estás entre México e Italia. México. Géminis y escorpión. México, México, México. Italia. ¡Italia! ¡Discúlpame, Uruguay! ¡Discúlpame, Uruguay! Todavía la vi. Ven acá, Italia. Ok. O tengo otra. Exacto, ahora tienes otra para decidir. ¿Te quedas con Uruguay o Venezuela? No, no miras para transporte. Déjame recordarla, ¿no? Déjame recordarla. La acabas de besar, hasta menos dos segundos, bendigo. No, pero dices que las dos no. Las dos no, cochilón. Una nada más. ¿Uruguay o Venezuela? Ah, me quedo aquí. Ay, ya, muchachos. Suelte, suelte, suelte. Suelte, suelte a la niña. Y aplauso para nuestras parejitas. Para Maximiliano, Mónica y Sonny también. Y usted, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!